En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestro entorno. Esto es Gente que Emprende Radio, presentado por la Venezuelan American Chamber of Commerce. Sí, señor, esto es Gente que Emprende. Y aprovecho también para saludar en esta conexión a Edwin de Narváez, que está en Bogotá, y Aranza Oriana, que está en Miami y también dice, y yo, o sea, salúdenme, salúdenme. Mi peque. Ahí está mi peque. Ahora sí, dilo que te habías bloqueado el micrófono. Mi peque, mi peque. Saludos para la peque Aranza Oriana, que ya está conectada con nosotros y ya también estará incorporada a la Cámara Venezolana Americana de Comercio, que viene por ahí con unas nuevas propuestas. Hoy vamos a conversar con César Prato, que ya lo tenemos aquí conectado y lo voy a colocar, pero no sin antes invitarlos a ustedes a que se suscriban. Oye, ¿saben que el 19 de agosto tenemos un evento con la alcaldesa de Miami-Dade? Por primera vez, un alcalde, un representante de Miami-Dade, en este caso la máxima representante por elección popular de Miami-Dade, se va a reunir con la comunidad de venezolanos, la comunidad de negocios venezolanos, con empresarios líderes venezolanos, y lo va a hacer el 19 de agosto, y vamos a estar acompañados, va a ser un evento moderado por César Miguel Rondón, y va a ser en el IBI Hotel. Ahí vamos a estar, bueno, la Cámara, la Junta Directiva en pleno, todos, para estar, para conversar con Daniela Levin-Cava, que es la alcaldesa de Miami-Dade, y tener ese encuentro casi íntimo con la alcaldesa, preguntarle, tener un acercamiento, la comunidad como tal. Están pasando cosas importantes con la comunidad venezolana, y no podemos mantenernos al margen de esa realidad. Y hoy, lógicamente, también, pues, aparece en nuestro newsletter, al cual ustedes se pueden suscribir uniéndose a la Venezolan American Chamber. Es gratis, ¿eh? Ustedes entran a venezolanchamber.org, y ahí se registran para recibir la información diaria o semanal, sale martes y jueves, de lo que está sucediendo en la Cámara, y de los eventos con los que tiene relación la Cámara, ¿no? Entonces, es importante tener eso en cuenta. Vamos a darle acceso a nuestro invitado, que ya está con nosotros, César Prato. César, bienvenido a Gente que Emprende, qué bueno tenerte por acá. Con César ya hemos hecho algunas actividades en la Cámara, siempre ha estado relacionado con la Cámara, y hoy es nuestro invitado aquí en el podcast Gente que Emprende de la Cámara Venezolana Americana. César, bienvenido. Gracias, Fran. Encantado de estar con ustedes. Gracias por la oportunidad. No, siempre, siempre, siempre es bueno conversar contigo, César, y te lo digo con honestidad absoluta. Y digo que es bueno porque uno siempre que habla contigo aprende cosas buenas, aprende cosas nuevas, y de eso se trata, y sobre todo porque es un mundo dinámico. Nosotros estamos ahora en un mundo muy dinámico, donde las cosas van cambiando así, de la noche a la mañana. Ahorita estábamos hablando, antes del podcast, estábamos hablando de Twitter y X. Entonces, así van cambiando las cosas. O sea, así va sucediendo todo, ¿no? Y justamente tú hoy nos vienes a hablar de una estrategia, de una estrategia de salida, sería la traducción en español, me llamó la atención el título que le pusimos al newsletter, que dice cómo aplicar el exit strategy en tu negocio de manera efectiva. O sea, que ya había, ya existía la forma de aplicarlo antes y no estaba siendo efectivo. ¿Cómo es esto? ¿Cómo funciona esto? Bueno, fíjate, Frank, este es un tema muy importante para los emprendedores, sobre todo nosotros los latinos, que no estamos acostumbrados a esta realidad, ¿no? Así como ocurre, por ejemplo, cuando nosotros invertimos en la bolsa, que estamos esperando a que el precio de esa acción suba y no necesariamente estamos pendientes de los dividendos que la acción nos va a dar. O cuando compramos un hogar, una casa, ya sea para inversión o para vivir en ella, donde sabemos que le estamos apostando a la valoración de ese activo en el tiempo. De la misma forma pasa con las empresas en los Estados Unidos, ¿no? Aquí existe, digamos, un ecosistema de inversionistas, de dinero, buscando comprar y vender negocios todos los días, como si fueran carros usados, como si fueran viviendas. Y a veces nosotros los latinos no estamos muy, digamos, aware de esa realidad. O sea, no la tenemos pendiente, ¿no? Entonces, claro, en nuestra costumbre, la forma de hacer dinero con los negocios es que el negocio nos dé ganancias y nosotros vivimos y construimos patrimonio de esas ganancias. Sin embargo, en los Estados Unidos eso es un poco complicado, porque si el negocio es un negocio efectivamente exitoso y está creciendo, por las estructuras de costos tan caras que existen aquí, vas a tener que reinvertir esos dividendos o esas ganancias en tu negocio para poder hacerlo crecer. Si no vas a tener que ir a pedir un préstamo o vas a tener que buscar rondas con inversionistas para conseguir el dinero y así crecerlo. Entonces, ahí comienza un poco la historia del exit strategy, que también una forma de verlo es cómo transicionar el negocio hacia que te rinda el dinero que realmente necesitas. O sea, y aquí viene un poco la máxima, ¿no? El dinero en los Estados Unidos, cuando eres emprendedor, se hace con el valor de las acciones de tu negocio y no con lo que tu negocio produce en profits. Con eso vas a vivir, vas a poder levantar una familia si te va bien y vas a poder hacer dinero, pero no te vas a hacer millonario con eso. La única forma de sacarle, vamos a llamarlo así, los millones de dólares a ese negocio y premiar un esfuerzo que has hecho por siete años de duro trabajo, de sacrificio, es vendiendo el negocio, ya sea por partes o vendiéndolo al final completo, ¿no? Porque hay tres formas de transicionarlo. La primera es hacer rondas de inversión para que inversionistas inyecten dinero a tu negocio para hacerlo crecer. La otra es vender la mayoría del negocio, por ejemplo, el 51%, pero quedarte allí trabajándolo con unos socios extraordinarios que ahora tienen dinero y que además son socios estratégicos y van a hacer crecer tu negocio mucho más rápidamente de lo que tú lo podrías haber crecido. Y luego, al vender el 49% restante, haces muchísimo más dinero que cuando vendiste el 51%, o simplemente vender el negocio, ¿no? Pero nosotros somos muy románticos y estamos todo el tiempo pensando que le vamos a dejar el negocio a los hijos, que vamos a buscar alguna forma de ver cómo este negocio se convierte en nuestro legado para la humanidad y en eso nos llevan una morena los amigos americanos porque ellos saben exactamente cuál va a ser su exit strategy antes de emprender. De hecho, comienzan por ahí, se van siete años adelante, que es el tiempo promedio que debe salir de un emprendimiento, dicen, bueno, de aquí voy a salir con 15 millones de dólares y dibujan desde el inicio cuál va a ser esa ruta que los lleve a lograr ese objetivo. César, discúlpame que te ataje ahí un momentito, pero me surge una duda. Y el co-branding sería una forma de darle valorización a tu negocio. Por ejemplo, si yo tengo una alianza estratégica con la radio, con un circuito importante, o si tengo presencia probablemente en los Marlins o en el Inter de Miami ahora que se ha revalorizado mucho, ¿eso podría ser una estrategia de salida? Bueno, eso es una estrategia de darle más valor a tu negocio, ¿no? De que tu negocio, digamos, se beneficie de un co-branding o un sponsorship de marca con una marca más potente que la tuya. Sin embargo, debo recordarles a todos los amigos que el tema de marcas es difícil contabilizarlo como un valor, ¿no? Y esa ciencia, pues, o esa técnica que llamamos Brand Equity, la verdad es que solo se da formalmente para las grandes marcas, ¿no? Al final, lo que vale en tu negocio es la cantidad de dinero que produzcas en el bottom line, lo que se llama los net profits, o el EBITDA, que técnicamente se llama así, que es básicamente los profits que genera tu negocio antes de pagar impuestos, de pagar intereses por préstamos bancarios y de quitarle la depreciación o la amortización al negocio, ¿no? Se llama EBITDA, Earnings Before Interest, Tax, Depreciation and Amortization. Ese número, ese número es el que le van a aplicar un multiplicador que puede ser 8, que puede ser 10, que puede ser 12, que puede ser 15, dependiendo del negocio en el que estés y cómo hayas diseñado tu ruta de salida o tu exit strategy. Y eso es lo que básicamente te van a pagar. O sea, que yo, yo creer, si yo creo un negocio ahorita, según la nueva filosofía, porque ya no es como tú lo decías en un principio, ya no es lo de antes, heredé el estudio fotográfico de mi papá y entonces ahora hago tal cosa y eso duraba tres generaciones, como los abogados, que no, mi abuelo era, mi papá era y yo soy. Yo creo un negocio ahora y puede ser con la idea de estar, de que dure siete años para venderlo. O sea, ¿creo un negocio para venderlo? Por supuesto, claro, claro, porque si tú, vamos a suponer que tú creas un negocio de cero y durante los siete años le sacas en dividendos a razón de 200 mil dólares por año, un millón cuatrocientos mil dólares, que además, gran parte de ese millón de los cuatrocientos mil dólares lo vas a tener que reinvertir en el negocio para poder crecerlo más. Al momento de que ese negocio pueda llegar, por ejemplo, a un millón de dólares en net profit, alguien te puede pagar diez veces esa cantidad, te puede pagar diez millones de dólares por ese negocio. Entonces, eso no te lo puedes perder porque si tú, digamos, sigues siete años más, probablemente logres tres millones de dólares, pero si tú lo vendes en ese momento, logras los diez millones en los que lo vendiste más del millón cuatrocientos que tenías. Entonces, es un tema puramente matemático. Por eso te digo que eso solo se puede hacer en los Estados Unidos y en algunos países desarrollados porque existe un mercado formal, lo que llamamos Smart Money, de inversionistas a nivel de Angel Investors, de Venture Capital, de Private Equity, que te permiten hacer todas esas transiciones de éxito para lograr valorizar tu negocio. Aquí el mercado de los inversionistas quiere premiar tu esfuerzo de emprendedor y quiere pagártelo. Muchas veces, y esto es una de las cosas maravillosas que pasan, tú vendes el 51% de tu negocio y ellos te dejan contratado para que sigas con ellos y te dan un sueldazo, te pueden dar un sueldo de 250, 300 mil dólares al año para que sigas dirigiendo la empresa. Cuanto antes ganabas quizás 80 o 70 cuando la empresa era tuya y cuando tú vendes ese 49% restante ya no son los 5 millones iniciales que te emitiste, probablemente puedan ser 5 o 6 veces más, estamos hablando de 25 o 30 millones de dólares. Yo estoy desde hace tiempo dedicado a ayudar a mis clientes a que no solo lo entiendan, sino que lo hagan. Yo he hecho 3 o 4 operaciones en los últimos 18 meses y he visto esto ocurrir. O sea, es verdad, pues, ¿no? Porque, claro, uno tiene siempre esas sospechas de si realmente se puede lograr. Claro que sí, es un mercado abierto. Es más, yo tengo, digamos, fondos de inversión que me llaman esporádicamente a preguntarme, César, ¿qué tienes por ahí? Cuéntame. Además que, otra cosa, los latinos somos maravillosos emprendiendo. O sea, emprendemos 1.7 veces más que los americanos. El único problema que tenemos, que es un problema grave, es que no logramos escalar los negocios tan rápido como los americanos lo hacen. Entonces, somos muy buenos emprendiendo, pero nos quedamos atrás creciéndolo. Tenemos una arrancada, buena arrancada, pero nos quedamos ahí. No tenemos larga. Arrancada, tigre, parada, burro. Exactamente, exactamente. Mira, es un tema dramático porque yo, como tú sabes bien, Frank, estoy dedicado a que la gente tenga éxito con los negocios aquí. Y esta parte es muy importante, importante, ¿no? Porque hay gente que ya tiene en los Estados Unidos siete, diez años con sus negocios. Son negocios que perfectamente podrían pasar a otro nivel y se quedan estancados pensando en que, bueno, a quién le van a vender ese negocio, cómo van a lograr hacer una estrategia de salida adecuada, etcétera, etcétera, ¿no? Y al final del camino, ¿sabes? Ya cuando tú tienes 50, 55, 60 años, deberías estar pensando en el éxito de tu negocio. Claro. Por ahí hay un problema pavoroso para que sepas y sepan los oyentes. El SBA, que es el Small Business Administration, está muy preocupado por esto. En manos de Baby Boomers, que somos las personas que tienen más de 58 años en este momento, hay cerca de 10 trillones de dólares en valor de Small Businesses esperando a transicionar. O sea, que tienen que cambiar de mano porque si no, ese valor se pierde. Y de hecho, el SBA está promoviendo una cantidad de actividades para prestar el dinero necesario para que esos negocios se adquieran. Porque si no, ese valor económico se pierde. Entonces, yo estoy absolutamente seguro que nosotros los latinos estamos medio rezagados con eso. De hecho, para que sepas que es una, digamos, una cifra pavorosa, toda la inversión de capital que va dirigida sobre los negocios en este país, el 98% se le entrega a americanos y solo el 2% a latinos. Imagínate tú lo desenfocado que estamos con este tema. Oscar Machado está en Houston, Texas y dice, últimamente el cash flow se está tomando en cuenta en la evaluación de grandes compañías. ¿Es igual para emprendedores? Creo que ya tú habías estado tratando de esto, ¿no? Sí, cómo no. Las empresas se pueden valorar de varias formas. Un multiplicador de cash flow positivo es una, el multiplicador de levita es otra, también X cantidad de veces, o sea, el multiplicador de venta. Hay muchas formas de valorarla, cash flow es una de ellas, pero la, digamos, la más aceptada es el levita. ¿Cómo, cómo trabajas tú con tus clientes ese, ese cambio de mentalidad? Porque como tú decías, nosotros creamos una empresa y no la quieres soltar. O sea, tú dices, es como un hijo, es como un hijo, ¿sabes? Yo, yo tengo a Voces de Marca y yo siento que Voces de Marca debería dar un cambio y que inclusive podría llegar a ser vendida, etcétera. Y entonces, pero todos los días me levanto diciendo que lo voy a hacer y me acuesto diciendo que no, que tengo que mantenerla. Fíjate cómo los convenzo, este, diciéndoles que no es lo mismo ser emprendedor que ser gerente, ¿no? Muchos errores que cometemos los emprendedores cuando montamos nuestros negocios es que tomamos ese riesgo inicial de emprendimiento donde estamos tomando un riesgo para esperar ganancias enormes y después, cuando tenemos el negocio montado, nos convertimos en gerentes de ese negocio. O sea, emprendemos para comprarnos un trabajo cosa que, en cierta forma, no tiene sentido. La función del emprendedor es crecer los negocios y darles valor. La función del gerente es operarlos con máxima eficiencia. Los emprendedores no somos gerentes y los gerentes tampoco son emprendedores. De hecho, muchos de mis emprendedores que se dedican a gerenciar sus negocios y olvidan el hecho de que son emprendedores, se ríen cuando yo les digo, bueno, si tú quieres, agarramos y ponemos un aviso para buscar un emprendedor y así contratas a un emprendedor porque como tú te dedicaste a operar el negocio y este negocio se quedó sin emprendedor, pues habrá que contratarlo. A ver si consigue, no vas a conseguir ni un emprendedor. Eso no puede contratarse. El emprendedor eres tú. Eres tú quien tiene que dedicarle 50% de su tiempo a crecer este negocio porque si le dedicas 100% del tiempo a operarlo, el negocio se estanca y muere. Entonces no hay una contradicción en todas esas cosas y cursos que uno ve y prepárate y hazlo y aprende para emprendedores y de repente no, no, tú eres el tipo, tú eres el que haces la criatura, tú fabricas la criatura y te retiras. Y la creces, la creces, tienes que crecerla porque ese empuje de crecerlo es importantísimo y tienes toda la razón. El MBA, para que sepas, el Masters of Business Administration que todos hemos hecho y que nos encanta, eso es un curso perfecto para gerentes, no para emprendedores. Los emprendedores no tenemos por qué conocer todos estos detalles de la administración de los negocios, no para nada. O sea, el emprendimiento es toma de riesgo, es saber gerenciar el miedo, gerenciar el miedo a lo desconocido, el miedo al ridículo y el miedo al fracaso. Eso es lo que los gerentes sabemos hacer, tener una visión, perdón, los emprendedores, tener una visión clara de lo que queremos lograr, manejar esos miedos y conseguir las conexiones en networking y de otras formas para lograr que ese negocio crezca. Pensar todo el día cómo lo crezco más, cómo lo crezco más, cómo innovo, cómo hago que los clientes que ya tengo me compren cada vez más, cómo hago para adquirir clientes nuevos al menor precio posible. Ese es el trabajo de un emprendedor. El del gerente, obviamente, operar el negocio es dificilísimo, pero si el emprendedor se dedica a operar el negocio, pierde la iniciativa de crecimiento. Entonces, yo sí veo muchos emprendedores perdidos en el universo, sobre todo latinos, y yo me he dedicado a abrirles los ojos porque se va a perder mucho valor y no van a obtener su premio. Siete años de esfuerzo. Mira, uno puede recuperar, Frank, el dólar que pierde con bastante facilidad, pero la hora que pierdes es irrecuperable. Uno se da cuenta ya cuando pasa de los 50 y tú dices, oye, es el tiempo que perdí, ya no lo voy a recuperar, tengo que ponerme pilas, ¿no? En ese sentido. En parte de la investigación que estábamos haciendo para poder conversar contigo, vimos que este pasado fin de semana tuviste una actividad y me llamó poderosamente la atención el hecho de que había mucho baby boomer en la actividad. ¿Cómo manejas esa capacidad de cambio? Porque somos renuentes, César, a veces a uno le cuesta porque viene de los 80, de los 90, de la primera década, de los 2000, a lo mejor con proyectos con muchísimo éxito y de repente te das cuenta de que de la noche a la mañana hay un corte y ya tu proyecto no es así, que tienes que cambiar y sin embargo te aferras a esa posibilidad de mantenerlo, no, pero claro que sí, eso lo vamos a lograr, esto es una caída, ¿cómo manejas ese cambio de mentalidad? Bueno, haciéndoles entender que ellos son emprendedores profesionales, que ellos pueden emprender después otra vez, eso no es el fin del mundo, tú desarrollas tu empresa, la vendes, logras entonces esa estabilidad financiera que tu vida y tu familia necesitas, te pones a pensar en otra oportunidad de negocio y vuelves a emprender, vuelves a crecer y la vuelves a vender, de hecho, Estados Unidos está lleno de emprendedores seriales y se les llama así serial entrepreneurs porque lo que hacen es, sabes, fundar empresas para venderlas, fundar empresas para venderlas, fundar empresas para venderlas, en algunas se quedan como socios, otras las venden completas, pero lo que sí ocurre es que eventualmente buscan gerentes profesionales, o sea, Steve Jobs tiene gerentes profesionales, Elon Musk también, todos los emprendedores importantes entienden que los gerentes son necesarios para operar el negocio, pero aquí nosotros hacemos lo contrario, decimos, ay, cómo le vamos a pagar nosotros 50 mil dólares a alguien para que me ayude a manejar esta empresa, no, déjame entonces meterme ese dinero en el bolsillo y lo hago yo y cuando haces eso tres veces, ya, te olvidaste de ser emprendedor, lo que haces es operar un negocio 24 horas al día, 7 días a la semana. Hay una duda que me, bueno, tengo una duda razonable, pero no será que los latinos creamos empresas para pagar la renta, para hacer el mercado? Sí, pero eso no es producto de que no seamos inteligentes, eso es producto de que en nuestros países de origen un sistema tan sofisticado de inversión en empresas como el que existe en Estados Unidos, no lo hay, ¿no? Entonces, a lo mejor queremos vender una empresa en Venezuela, en Colombia o en México, pero entonces cuando nos volteamos a ver a quién se la vendemos, no hay mercado que no las compre o no las quiere comprar a un precio que no se compagina con lo que aspiramos. Entonces, claro, decimos, bueno, vamos a convertir esta empresa más bien en una vaca lechera y yo le voy a tratar de sacar la máxima leche posible, cosa que es perfectamente válido. Pero por eso yo trato de abrirle a los ojos porque al estar en Estados Unidos tienes esta oportunidad y además es lo que todo el mundo quiere. Mira, yo he hablado de esto con la gente del SBA, muy alarmado por este tema. Yo soy mentor para un programa de emprendedores latinos para escalar sus negocios de la Universidad de Stanford, del Graduate School of Business de la Universidad de Stanford que se llama el LBAN, el Latino Business Action Network. Tú no te imaginas lo que yo he visto ahí, Frank, o sea, emprendedores extraordinarios que están la Universidad de Stanford entrenándolos a que sepan cómo escalar y vender sus negocios y transicionar ese valor. Entonces, por eso yo me he puesto un poco, siendo parte de ese ecosistema tan interesante, hacer lo mismo en Miami y de alguna forma tratar de ayudar a los emprendedores locales que tenemos aquí a que capitalicen los negocios, porque si algo tenemos los latinos es que somos unos emprendedores excelsos, somos mejores emprendedores que los americanos y de hecho los inmigrantes en este país históricamente no tienen que ser de Latinoamérica, han sido los mejores emprendedores y los mosques de Sudáfrica por darte un ejemplo. Claro, claro, se los dije a todas las personas que llegaron hasta aquí en el podcast, en la entrevista, que están en la radio conectados, que están en el live conectados, que hablar con César Prato iba a ser muy interesante. César tiene una empresa de CEO y fundador de Estratego, pero con Z, Estratego, con Z, ustedes lo pueden conseguir en sus redes sociales y pueden seguir además todas las cosas que hace, todas las actividades que realiza y participar, porque imagínense una mañana con toda esta información y usted sale con una nueva forma de pensar y de ver las cosas. César, muchísimas gracias por compartir tu conocimiento con nuestra comunidad de la Cámara Venezolana Americana de Comercio, también gracias por ser parte de nosotros y estar ahí apoyándonos y aupándonos a que sigamos haciendo cosas y bueno, a veces bien, otras menos bien, pero siempre trabajando y otras mejor, y otras mejor, y otras mejor, pero siempre buscando y sin parar, trabajando sin parar. Te agradezco mucho este contacto que hicimos y te agradezco el haber estado acá compartiendo con nosotros y ojalá podamos verte más seguido en las, en las, en los jardines de la Cámara para poder aprovechar, disfrutar de tu talento y de tu sapiencia. Bueno, me encanta estar con ustedes y bueno, por supuesto, estoy a la orden para todos. El Instagram mío es Río César Prato, por ahí me pueden seguir constantemente, estoy poniendo videitos y mensajes con estos temas interesantes. Suerte y éxito para todos en sus emprendimientos. Muchas gracias César, hasta, hasta una próxima oportunidad. Gracias Frank, hasta luego. En un mundo lleno de oportunidades debemos conectarnos con los negocios, con las experiencias de otros, vivir el emprendimiento, intercambiar ideas y juntos crear una red de contactos profesionales para seguir creciendo y aportar a nuestra